Este jueves en Música Press Y el concierto es una manera de nosotros enseñar el intercambio que ha habido musicalmente entre la República Dominicana y Estados Unidos que hay muchísima influencia Voy a hacer el lanzamiento de mi primer libro que se llama ¿Cómo aprender a leer música con el acordeón? Es un método sobre todo básico pero muy importante que le hace falta a la música típica dominicana De arriba tenemos que empezar a respetar un poco más la música desde como suenan nuestros coros en la iglesia o sea, respetar el sonido, respetar que todo suene bien respetar que los cantantes lo hagan bien creo que la cosa tiene que venir desde ahí para que se vaya creando esa cultura y amor a lo que es la música y lo bien hecho y que sea de nosotros Mílian Reyes presenta cada semana Los sonidos y colores de la música latina Música Press Este jueves a las 10 de la noche Por TVKisqueya El canal de los dominicanos en el exterior Música Press Música Música Gracias.